¿Qué onda compadre Ciber? ¿Cómo estás? Al parecer podemos utilizar a L.A. Park. Por favor, necesito esta carta que llegue a L.A. Park. Aquí dicen, este papel que me estás utilizando, que me estás usando, que me estás mintiendo. Hombres que perdieron la categoría triple A para integrarse un grupo. Hombres que perdieron la categoría triple A para integrarse un concepto. Aquí está el regreso del más esperado, Charlie Manson. Park Escoria. Y con ustedes, Ciber. ¿Quién está? Sí. ¡Apocalipsis! ¡Apocalipsis! ¡Tengo miedo! ¡Meow! Y como rivales de esto que es los bizarros. El oriundo de Tijuana, Baja California. Tengo que matar perro para lograr ese abrigo. Es un verdadero dolor de muelas. Este luchador, acostumbrado solo a los grandes repos. Podrá ser muy triple A, pero los bizarros son otra dimensión. Y hoy sin su pareja del alma, el de Ojuelos Jalisco Joe Leader. Les presentamos, señoras y señores. ¡A nicho! ¡El millonario! ¿Quieren ver locura? Aquí la tienen. La sola música identifica a este caballero, que a pesar de su juventud, ya logra un chito importante en la idolatría de la gente. Sí, nació en Estados Unidos. El riacho mexicano por adopción. Además, es un bailador consagrado. Hijo de la taurina. Aquí lo tienen. Demostrando su baile. ¡George Marvellous Evans! Comienza la batalla, pero falta alguien. Con ustedes... ¡La porca! ¡La porca! Lucharán a ganar una caída, se leje el tiempo. Bueno, pues aquí está el capítulo increíble que no creemos aún, que no quisiéramos ver jamás. La parca en problemas, apabullado por los bizarros. Cibernético. Bueno, Charlie Manson y el joven más ducho y aventajado en todo lo malo, todo lo torcido. ¡Escoria! ¡Maldito! No, ¡Escoria! ¡Gran problema que se despertó! ¿Quién lo iba a pensar entre Cibernético y la parca? Pues bueno, pues ya cuando hay un hijo... ¡Gran compadre! Pero espérame, si el desamigo, si la parca le presta al hijo y se lo devuelve el fracturado, que porque para corregirlo, es que el chamaco se pasó de listo y nada más fue un correctivo. Lo de la fractura, aún no tenemos determinado que haya sido Cibernético. No, pero creo que sí, porque por toda la dama, es decir, chamaco aventajado. ¡Aquí está Jack Manson! Muy bien, ¡Escoria, eh! Dar escoria en los bizarros, compadre, está encontrando un lugar importantísimo. Vamos a ver si lo logra. Entonces... Y el regreso de este caballero, de Charlie Manson, que bárbaro. Que ya tiene un reto sumamente importante con el zorro, un duelo pactado de cabellera contra cabellera. ¡No! Ojalá que eso lo veamos muy pronto. No, 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 ¿cómo no? No amarre navajas, claro que sí, ese es el duelo que queremos ver. Este no, ¿eh? Porque eran amigos, eran buenos amigos, entrañables amigos. Oye, están peleados. Keter se han formado los bizarros, Scoria, Charlie Manson. Oye, oye, explícame, tú me dijiste, tú me dijiste en algún momento que Conan anda amarrando navajas. Ya trae pleito con él y a par. El zorro, ya con sus profecías de que un amigo va a ver traición. Pero ¿por qué, Koeman? Espera, explícame, por favor, compadre. Dice que lo que necesita es un integrante del 187. No lo sé. Pero vamos a explicar. Yo no sé, por qué estoy preguntando. Con Conan se puede. Sí lo dijo, ¿eh? Sí, sí dijo. Necesito un integrante del 187. El 187, ¿será acaso este líder sindical? No, yo creo que se trata de nicho milionario, sin duda alguna. Pero no hay mucha lógica, sí. El líder sindical. Sí, es el líder. Por lo chaco. Eh, ven a la más, con qué coraje, ataca cibernético a la parca. Pues sí, trae un pleito muy grande. ¿Por qué no se va a quedar así? A la parca, va a tomar una contrarrevancha. ¿Quién salió de ahí líder? No, es un clima, no. Líder sindical, sí. Job líder, líder sindical. El duelo de los líderes es el 1-1. 3 contra 1, alega psicosis. El primer psicosis. Obviamente, nicho. A mí nunca se me quitó la costumbre. ¿Será que me vi luchar tanto? Cuando estaba... Ah, porque la gente no sabe si alguien hizo luchador. Rey Misterio Jr. es triple A. Nada más. Aquí está, vieron, nada más, Escoria. Y si alguien proyectó a Alberto del Río, el hijo de dos caras, para que lo vieran internacionalmente, fue triple A. Muy bien, pues entonces... O acepten limitaciones. O acepten... Limitaciones. La nación es pirata. La lucha WWE hecha fita. Vamos a ver. Chievas puede sacar del problema a la parca. No lo recibe Escoria. Lo estaba esperando. ¡Oh, Dios mío! Siguen castigando a Iván. Oye, a mí me... No ha visto la suya desde que se cambió al bando de los técnicos, a pesar de sus grandes dificultades. Oye, compadre, a mí me da tristeza que el pobre Pietrasanta y Sagún, hasta que le digan que agarrarlos de allá. ¡Qué barbaros! ¿En serio? Ay, sí, pero... No digan esto... No, nosotros sí somos hombres. Aquí están quebrándole su santa jefecita. ¿No están? Ya que van, enemigos del jabón. Me hace una quebradora en reversible. Oye, ya, 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 ya. Tremenda sobre el rostro. Oye, ya viste quién viene. Hay que recordar que en estas funciones hemos visto que ya el grupo uno para Rey de Reyes lo ha ganado a Seren Tiger. Pero, oye, en uno de los grupos, ahorita que hay pleito, está L.A. Park. Vamos a ver qué sucede. Es que hay grandes estrellas. Y en otro, ¿quién está, Moodle? ¿Ya ves? Oh, sensacional. Es que son cuatro eliminatorias. Y de estas van a quedar cuatro sembrados para la gran final del rey. Pero eso ya está el Trem Tiger. En otro grupo está L.A. Park. En otro está el Mesías. Podrían volverse a enfrentar. Gracias, Moodle. Ya viste, soy tu padre, güey. Sí, pero se los caiga con los domingos. No, pues no sé. Si es para mí que le caiga con los domingos atrás, ya. Y con mis 56 años de vida, creo que ya debe haber. Sí, tiene un buen ahorro, Arturo Rivera. Vamos, la reacción de la parca de Calma. ¡Quítate, hijo de tirantes! Es con el puño, es correcto lo que hace el tirantes. Qué turista, te has vuelto. No, no, no. No, el hijo de tirantes. Es que a mí me dice, joder, el tirante. Ay, pero ¿cómo puedes hacer eso? Él es un pizarro de lo peor, Cibernético. Mira, no, ay, 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 se subió Nicho con una silla y la misma se la van a reventar. ¡Ay, no! ¡Dios mío! Lo bueno que Nicho el Millonario está acostumbrado a este tipo de batallas. ¿Te acuerdas de Rodrigo Silva, un productor? Sí, con un... Qué horror, él decía, qué horror. Con las cuerdas viene, patadas perfectas, pero muy, muy extremas. Se pasan, exceden la rudeza, los bizarros. Por eso son bizarros, si no serían hermanas de la caridad. No, digo que eso esté mal. Estarían vendiendo galletitas afuera de misa. No, 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 son malvadas. Aquí están dándole a vida el sindicato. ¡Otro! ¡Orali! ¡Eda con Tokio! ¡No, hombre! ¡Al mismísimo! ¡Uno, ocho, siete! Entonces, ya tenemos un ganador. En otro grupo, imagínate, L.A. Park, para el Rey de Reyes. En otro... El Mesías. Y en otro... La Park, ¿no? Caribe Carlito. Ah, exacto, pero ese es invitado especial. El hijo Carlos Colón. No, ¿cuál invitado especial? Y él a competir. Ese no va a venir a competir. ¿Cómo no? No va a...